Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Soy René Peña y bienvenidos a De Cerca con René Estoy súper feliz de recibirlos y tener una excusa más para saludarlos a través de esta pantalla mágica que nos conecta y precisamente hoy vengo super melómano Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque hoy me visita la cantautora que es la revelación del momento en el género pop Con tan solo 14 años, ella no presenta rara y su nombre se titula simplemente Elena ¡Bravo Elena! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá en De Cerca con René Gracias por tenerme aquí Yo súper feliz porque me encanta ver que esta nueva generación está dando ese aporte a otros géneros más allá del urbano ¿Cómo Elena descubrió que esto es lo que quiere para su vida en un medio tan competitivo? Bueno, yo empecé con la música muy pequeña Empezaron cuatro años, estudié la teoría musical, conservador en Puerto Rico Estuve en el coro Niños de San Juan Estuve en una etapa donde me encantaba el teatro musical y pues tomé cursos en Broadway de Nueva York y todo eso pero siempre me ha gustado, desde muy chiquita en pop, en pop rock yo escuchaba a Callie García Tommy Torres, Jessie Joy ¿Cómo lo descubriste? ¿Por ti o por la influencia de tus padres? Bueno, pues la música que ponían mis padres yo cantaba, diría que pues más o menos como que nací con eso o sea, siempre he buscado la música No, y se puede sentir tu vibra, tu energía pero mencionabas a estos cantantes pero que quisieras saber, por ejemplo, artistas como Mylis Cyrus, Dini ¿De quién han crecido en la industria? Sí, sí Yo soy Dini Bella Violeta Mylis Cyrus también La conozco Sí, son artistas que efectivamente me han influido Y cuando hablas de esta influencia, del talento mexicano también se presenta en tus gustos como Jessie Joy ¿Qué te gusta de ellos? ¿Y por qué esa conexión de estos artistas a una chica con tan solo 14 años? A mí me encanta la letra de sus canciones Es bellísima Me encanta la voz de Joy Es bella, bella, pero bella No sé, tienen como una vibra muy romántica Muy especial Como que se tendrisa La piel Ajá Cuando escucho sus canciones Cada vez que vienen para Puerto Rico Yo voy a su concierto Uy, me acuerdo una vez Pero me amicieron No, tranquila Me acuerdo una vez que vinieron para Puerto Rico Yo tenía como Yo creo que estaba sufriendo 10 años Y dijeron como que todos los que cumpleaños Los vamos a traer en el escenario Y me trajeron en el escenario Y cantaron cumpleaños Y eso probablemente ni se acuerdan Pero yo me acuerdo Pero está en tus memorias Que es lo importante Que yo creo que es lo más bonito Y mientras te voy escuchando Con esta sensibilidad a flor de piel Tengo dos preguntas Primero, ¿me puedes cantar algo de Jessie Joy? Claro Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar No, esto es totalmente en vivo Acapella El talento es loable Pero la otra pregunta es Una chica de 14 años En la adolescencia En la búsqueda de esa identidad ¿Cómo tienes tan claro que el pop es lo tuyo? Y cantas con mucho sentimiento ¿El amor ya ha tocado la puerta de tu corazón? Aquí está la mamá Entonces ya está cuidado Uno siendo adolescente Pasa por muchísimas emociones Muchas etapas Tienes un caos en la cabeza En el corazón Tienen los cambios Claro Y obviamente Pues vas a ser amigos Y pues Eso puede hacer que te pasen situaciones Que crezcan esas ilusiones dentro de ti Y también Esa búsqueda Exacto Emociones Más o menos Durante estos tiempos que te pasa Pues tu primer amor Desamor Y todo eso Y pues yo escribo sobre eso Sobre tus sentimientos Que yo siento ¿Todas son tus historias? O escuchas historias de tus amiguitas Y las plasmas En el EP de Rara La mayoría de De los cinco temas Ajá Sí, cinco temas La mayoría de las canciones Son sobre situaciones que a mí me han pasado Excepto Eres tú Eres tú le pasó a una amiga mía Y ella me lo siguió contando Y me lo siguió contando Que yo dije Bueno, y si me pongo sus zapatos Y habló sobre Lo que ya le pasó Esa historia Exacto Y vine y escribí Eres tú A ella le encanta la canción Que es lo más bonito Y además que me encanta muchísimo Que tienes esa sensibilidad Para componer ¿Quién supervisa las letras? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Para que salga a la industria ¿Tus papás? Pues básicamente Ok Yo pues escribo la canción Obviamente antes de Yo me enseño todo a mis padres Mis padres son mis mejores amigos Yo les digo todo Les enseño todas mis canciones Y ellos me dicen Mira esto suena raro Esto no hace sentido Elena esto es un disparate Entonces lo cambiamos También pues el productor Me ayuda Eres tú Rara y Ojos Azules Lo produjo Gustavo González Y él pues me ayudó Con la letra Un poquito También con pues obviamente Toda la producción El profesor Gómez Produjo tu amiga Y Kobe Quintana Que es una contautora dominicana Produjo mil idiomas Así que sí Siempre hay un poquito de ayuda Porque yo no puedo hacer la toma Pero esta presencia Que es lo más bonito Y que es lo que conecta Con el público El videoclip de Rara Me encantó Los colores La inocencia Y en adolescencia Pude conectar tu letra Con esa etapa Que uno vive Donde estás en la búsqueda Donde hay esos sentimientos Hoy en día Como tú ves La receptividad Estuviste en Ecuador Estuviste en República Dominicana Con esa generación Que va también en esa búsqueda Y que ve en ti Un ejemplo a seguir Es una gran responsabilidad Pero como tú Lo conllevas Bien Bueno a mí Me encanta tanto la música Porque yo haría todo Por la música Si es una responsabilidad fuerte ¿Verdad? Estar viajando Todos estos países Y pues presentar mi música A tantas distintas personas Pero algo que me encanta De la música Es que puedo conectar Con personas de distintos países Y que Exacto Y personas de Distintas edades Distintos países Se pueden sentir Identificados Con mi música Y eso lo encuentro Tan increíble También he podido Conocer distintos países Haciendo esto de la música He podido conocer Ecuador México Panamá República Dominicana Argentina Colombia Mira Bueno y a toda la gente De Venezuela Que también te conoce A través de esta pantalla En Dermatomy Luce un rostro de impacto Nos ve en este momento Ya para cerrar Cántame un poco de rara Debo cantar Y no puedo desaprovechar La oportunidad Pero la invitación Para todos ustedes Recuerden que lo más bonito Es comentar Como base Con respeto Dar like Compartir Y por supuesto Las redes sociales Que también están acá En pantalla Nos despedimos con Elena La nueva promesa En el género pop Con rara Totalmente en vivo Para todos ustedes En esa etapa De mi vida De perder Tanto Se hace hasta Tremida Ser igual Equivale A ser popular Pero es más divertido Destacar Oh Quise yo Seguir A los demás Todas palabras Para describirme Siempre usando una Pero no sé Por qué Oh 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 Bravo Sin duda Mágico la piel Semeriza de escucharte Felicidades Éxitos Bien atentos A sus redes sociales Para que la acompañen Por Argentina Dijiste Próximo país Aparte de Argentina Tienes la fecha Sí Venezuela No tengo las fechas Todavía No todas Pero en agosto Voy a estar por ahí También voy a estar En un festival En México Estoy súper emocionada Para conquistar Latinoamérica Así es A todos ustedes Muchísimas gracias Por compartir E invertir Algo tan importante Como tu tiempo Lo agradezco Con todo mi corazón Y será Hasta la próxima entrega